Música Por fin terminé el álbum De mi amor platónico Si el techo de mi cuarto hablara Ay, Dios mío Ay, azotea Azotea en mi casa Las veces que me has visto volando cometas ¿Quieren que se las presente? ¡Sí! ¡No, no, 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 no ¡Amigos! ¡Hace ocho! ¡Oye, qué hacen de acá! ¡Fuera acá! ¡Ajalo! Viene con carretilla... Ya me paga, ya me paga Mas. Ya vienes con tu proyecto seguro... lia que tal olfato Amigos, les iba a enseñar, pero prefiero no decirles. Bueno, amigos, les cuento. Hace ocho años que no la veo. Ya pasaron ocho largos años que no la veo. Cuando hacíamos la escuelita, ella hacía la soñadora. Y nos iba contando su sueño y se iba quitando su ropita. Y todos, todos estábamos ilusionados con que llegue la soñadora. ¿Ya saben quién es? Más o menos, más o menos. Ya está bien, les voy a enseñar quién es. Es que es demasiado lindo. Es que yo les enseñaría, pero el lobo feroz está ahí parado. Bueno, está bien, ya se la voy a enseñar. Por fin aceptó venir. O mejor dicho, por fin la dejaron venir. Con el barajo de que no contesta, que está de viaje, que no puede, que está ocupada y nunca venía. Pero ahora sí, amigos, déjame hablar hoy. Es que yo ya sé que después de esto nunca más va a venir. Porque yo la conozco, a la que te conté. Entonces, ahora sí, les voy a enseñar quién es. Mi amor platónico es... No, mejor no, no, no. No, no. Mejor, mejor me la guardo para mí nunca. Ya está bien. Mi amor... Mi amor platónico es... Romina Bacón. ¿Qué tal? Los achinas, los achinas, los achinas. Los achinas. Están locos todos. Mírenla. Miren sus fotitos. ¡Mira! ¡Mira! ¡Linda! Miren. En esta fotito de aquí... Ahí me la llevaría con esa ropita... ¿Dónde? ¡Linda, linda, linda! ¿Dónde? Me la llevaría al Parque de las Leyendas... Para que conozcan míos hormigueros. Sí. No se olviden que soy un niño. ¡Linda, linda, linda! ¡Linda, linda, linda! ¡Linda, linda, linda, linda! ¡Linda, linda, linda, linda! ¡Ah, ya sé! Me la llevo una churrería. ¡Churrería! Sí, para que se coma mi churro relleno. ¡Soy un niño! ¡Soy un niño! ¡Tengo licencia! ¡Con esta ropita! ¡Con esta ropita me la llevo al cine! ¡Qué película, qué película! Y me voy con ella... ¡Qué película! ¡Qué película vas a ver! ¡Qué película! ¡Déjenme hablar, m***! Me la llevo al cine y me siento con ella en la última fila. ¡Qué película! Así como me ha enseñado mi tío Ney en la última fila. ¿Y qué película la llevo a ver? ¡Ay, claro, claro! ¡A ver! ¡Ya me la llevo a ver Dumbo! ¡Claro! ¡Sí! ¡Para que de una vez vea la trompa! ¡De Dumbo! ¡Claro, claro! ¡No se olviden que soy un niño! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí! ¡No se puede amenazar, ah! ¡No se lo amenaza! ¡Para que me de... ¡No se lo amenaza! Y ya con esta última fotito, que está la más linda de la foto... ¡Sí, al final, al final! Con esta ya me la llevo... ¡Me la llevo al circo nomás! ¿Circo? ¡Sí! Y ahí le doy mi pan chorizo. ¡Ahí, al final, chelito! ¡Ay, tú! ¡Con bastante papita al hilo! ¡Al hilo, al hilo! ¡Ya! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Arturito! ¡Uy! ¡Mi papá, mi papá! ¡Arturito, hijito! ¡Sí, sí! ¡Aquí estoy! ¡Arturito, papito! ¿Qué? ¡Ay, Dios mío, Arturito! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con mi celular, hijito? ¡Ayúdame, por favor! ¿Pero qué pasó? ¿Ya te terminaron de nuevo? ¡No, Arturito! Lo que pasa es que tenía una entrevista por videollamada y este celular se apaga cada rato, hijito. ¡Ah, pues! ¡Pero eso te pasa por usar un celular tan viejo como tú! ¿Qué cosa? ¿Qué ha dicho? ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Digo que es lo que pasa con ese celular tan viejo que tienes tú! ¡Ah! ¡No, pues, hijito! Lo que tienes que entender es que estoy cero limones, aguja, hijito. ¡Pero ya se iba a movistar! ¡Ah! Porque han llegado unos equipazos con unas cuotas bien, pero bien chiquititas. ¿Así que de verdad que son bien chiquititas? ¡Sí! Además tienen nuevos celulares con unas camarazas, carga ultra rápida, pantallazas y más. Para que te cambies o renueves, hacen 24 cuotas chiquititas. ¡Sí! Y sin intereses, con tus tarjetas de crédito. Pero que oye mis oídos, ¿dónde pido mi equipazo, papito, ahorita mismo? Nada sabes, nada sabes. Mira, puedes visitar las tiendas de Movistar o pedirlos con delivery gratis por movistar.com.p. Porque Movistar viene con todo. ¡Totán, totán! ¡Ay, ahora sí, Movistar viene con todo, papito! Dime, y a propósito, ¿no has visto mi periódico, hijito? Porque yo lo dejé por acá, mi periódico. ¿No? No, no, no he visto, no he visto. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, no, sí! En el sótano creo que... ¿En el sótano? Sí, ahí lo guardo. ¿Seguro? Sí. Pero si está para acá, mi nariz, zapatito, ¿ya? Ya, ya. Ay, este celular, ya vengo, ya. Ya, viejito, cuídate. ¡Ya, viejito! Ten cuidado con el escalón, fui a ir a mi... ¡Cuidado! Conciérdate bien, piénsalo bien. Ahora sí. ¡Qué espacio haces! ¡Tranquilo, teo! ¡Tranquilo, teo! ¡Muy duro, muy duro, muy duro! ¡Muy duro, muy duro! ¡Ay! ¡Tío para adelante, tío para adelante! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay, vaya! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! ¡Mucho beso! ¡Mucho beso! ¡Mucho beso! ¡Ahí está! ¡Ahí está, pues, ahí está! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! Ya, Rominita, por fin, por fin llegó el momento. Soñar no cuesta nada Aquí, aquí, vamos a conversar Bueno, cuéntame ¿Qué pasó? Ah, ya Mejor peguen el oído Cuéntame en la orejita Ahí en la orejita Ah, ya Ya Dame un besito Sí, sí Pero cuéntame, pues Eh, muchachos ¿Qué cosas es lo que estás haciendo? Ah, sinvergüenza, ¿no? ¿Qué cosas es lo que estás haciendo ahí? ¿Qué estás soñando, dime? No, no, nada Ya, dame lo que tienes ahí No, no tengo nada Dame lo que tienes ahí, muchachos Dame lo que tienes ahí Dame lo que tienes ahí Saco la correa ahorita Disculpa, ya Saco la correa Ya, dame lo que tienes Dame lo que tienes No se levanta No se levanta las manos A papá ¿Qué cosas es lo que tienes? Ahora último Está bien Ya, espérate Ahorita saca la correa Ahorita saca la correa Ya, ya, ya Dame lo que tienes ahí Yo por ella mato Uy, ¿a quién la dejó? ¿A quién la dejó? Yo soy tu papá Ya, perdón Al criado hasta me dice, ¿no? Dame lo que tienes ahí Dame lo que tienes, muchachos Rebelde, está vuelta ahora último, ¿no? Eso te pasa por estar tragando nada más Dios mío Ah, te gusta Romina Agachoy No, no me gusta Nunca me ha gustado Sí, ella es bonita, linda Esto me ha encontrado en la pista, tira No, no, no Yo te conozco No, no me gusta No me gusta No me gusta Te gusta Romina Agachoy Ay, mi hijito pobrecito Se para enamorando Pero, uy, ¿quién será? Ya voy, ya Ya voy Ya voy, ya Ay, señor Ah, te gusta Romina Agachoy No, no me gusta Nunca me ha gustado Sí, ella es bonita, linda Esto me ha encontrado en la pista, tira No, no, no Yo te conozco No, no me gusta No me gusta No me gusta Romina Agachoy Ay, mi hijito pobrecito Se para enamorando Pero, uy, ¿quién será? Ya voy, ya Ya voy Ya voy, ya Ay, señor, señor, señor Ay, señor Ay, señor Ay, señor Señor, señor Estoy muy asustada Ay, Dios mío Ay, por favor, señor Ahora es que me acabo de salvar la vida, señor Sí, ¿por qué? ¿Cómo te he salvado? Porque vinieron unos delincuentes recién Me querían sacar todo, todo ¿Los delincuentes te han querido sacar todo? Sí Ay, Dios mío Pero qué desgraciado Sí Esto es sinvergüenza En vez de robar lo que quieren es sacarte todo, todo Me querían sacar todo, todo Dios mío Pero Me salvó, señor Muchas gracias Este Escúchame, bebé Acá en mi casita vas a estar bien protegida No te va a faltar nada, mamita ¿Ya? Ay, muchas gracias Acá estás bien protegida ¿Ya? ¿Quieres agüita? ¿Quieres una gaseosita? ¿Qué cosa es lo que quieres? Ay, bueno Una gaseosita, pues Una gaseosita Sí Te traigo una gaseosita Muchas gracias De repente, hasta que venga tu familia Hay que avisarle a tu familia para que venga Sí Señor, yo le quería pedir su teléfono Para poder llamar a mi novio Y decirle que me venga a recoger ¿Puede ser? ¿Para que llames a tu novio? Sí Ay, pero usted tan linda es Tener un novio también hermoso, ¿no? Me imagino Ya, te voy a dar mi celular Y ¿sabes qué cosa? Este Agarras y gastas todo lo que quieras ¿Ya? Ya más a tu papá, a tu mamá Ya Gracias Ay, qué pasó ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó? Eh, eh, este Ro, ro Romina, Romina Gachoy Ay, sí ¡Sí! Romina Gachoy Romina Gachoy Ay, Romina Gachoy Es mi casa Qué bueno que esos rateros Están mandados acá, mamita Ay, qué linda Qué es usted Ah, unos cuantos siglos antes Y la hacían linda por mi madre Eh, no, no creo, señor Porque ahí tendría que ser con mi abuelita ¡Ah! Qué linda Mírales Ahí está Gasta lo que quieras ¿Ya? Ya Consume todo el crédito Llama a tu enamorado A tu mamá A tu papá A tus amigos Tío Siéntate, hijita Siéntate Ponte cómoda Mientras que te traigo la graciosita Tú vas llamando ¿Ya? Gracias, gracias Pero a la vez Voy a llamar a mi hijito Arturito Para que te haga compañía ¿Ya? Genial, gracias Eres un gordito bien bonito Bien cariñoso Te voy a encantar Buenísimo Lo espero, lo espero ¡Arturito! ¡Sí! Arturito, hijito Ven para que hagas compañía A una señorita bonita Papito Ya va, estoy en el baño Ven, hijito Apura ¿Ya? Me querían robar Y el señor bien bueno Me abrió la puerta Me dejó pasar Y acá estoy Tenés que venir a buscarme Por favor ¿Sí? Sí, sí, sí Sí, no te preocupes Acá te espero ¿Ok? Dale, dale Un besito ¡Mamá! ¡Dale! 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 ¡Salió su voz! ¡Seko! ¡Dale! 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 ¡Seko! ¡Seko! ¡Habla! ¡Habla! Harto me tiene mi viejo Harto, harto, harto Me para castigando Harto me castiga Me quita mi iPad Me quita mi celular Harto Ya me quiere ir a vivir solo Ya ¡Dale! Solito, solito Quiero estar Y encima Tengo que cuidar a sus amiguitas Que llenarme conversaciones Y tonterías ¡Chamare! Ahí te pasé Ahí te pasé la ubicación Ahí te la mandé Para que me haga ya Ok Ok Ok, mi amor Ok Ay, ya ¡Ay, Arturito! ¡Oh! 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 ¡Hola! Por fin Por fin Por fin, Dios mío ¡Sí existen los milagros! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, Arturito! ¿Cómo estás? ¿Romina? Sí, ¿me conoces? ¿Claro? ¿Cómo no te voy a conocer? ¡Ay, Arturito! ¡No! ¡No! Romina Un ratito Espérame Ya Ok ¡Ya! ¡Ay, Arturito! ¡Sin dicho nada! ¡Sin dicho nada! ¡Por si acaso! Ya entonces no voy a hablar Ya no voy a hablar ¡Ay, Arturito! ¡Defiéndete! ¡Arcy! ¡Dale! Amigos, y encima, gusto ha llegado cuando está solterita. ¡Mírala, mírala! ¡Mírala! Ahorita está solita y está peleadita. Es el mejor momento. ¡Mira! ¡Mira! ¡Dios mío! ¿Cuántos años han pasado? ¡Ocho años! ¡Ocho largos años! Y sigue igual de planita. ¡Mira! ¡Mira! No entiendo. ¿Por qué ella sí puede estar planita? ¡Mira! ¿Qué tal puntería? ¡Qué tal puntería? ¡Gordita, pero buena puntería! Amigos, ¿qué tal les recuerdo con Raminita? ¡Mírala cómo se pasea! ¡Mírala! Así, así quiero que se pasea en mis cuartos. ¡Tú ya ni te paseas! ¡Está igualita, 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 igualita. No ha cambiado nada. Un ratito. ¡Raminita! ¡Raminita! ¡Sí, Arturito! ¡Ay, qué lindo que sos, Arturito! ¡Gracias! ¡Mira esos cachetitos tan divinos! ¡Oye! ¡Aquí con un gatito! ¡Raminita! ¿Y qué? ¿Qué? ¿Verdad que estás solterita? No, tengo novio. Arturito, ¿no sabías? No, pero yo he visto en las noticias que tú has dicho que ya, que ya... Ah, sí, en las noticias sí es. Ah, en las noticias. En las noticias sí, pero acá tengo novio, ahora tengo otro novio. Ah, bueno. ¡Eh, dime, Romina, este... pero ¿por qué estás aquí en mi casa? Ay, porque... lo que pasa... ¿Por qué nos vamos a mi cuarto un ratito? Ahora, 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 sí. En un ratito, vamos. Lo que pasa es que habían unos delincuentes que me querían sacar todo, todo. Y tu papá me ayudó y me abrió la puerta. Pude venir y ahora estoy acá contigo. Sí, pero no te preocupes, Raminita, porque conmigo no te va a pasar nada, porque soy... ¡Súper Arturito! ¡Tatán, tatán! ¡Amor! ¿Qué cosa, por? ¡Amor! ¡Viniste a salvarme! Mira, he venido prácticamente corriendo, de verdad, pero como me voy a imaginar que está... ¿Qué, este es tu novio? No. Pero ya te para picando a todo el mundo, Romina. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Raminita, yo soy fiel! Tú sabes que todos pueden hablar, pero tú sabes que la verdad la sabes solamente tú y yo, nada más. Él es poliamor, Raminita. Él quiere estar con un montón de mujeres. Pues mira, este... Disculpa, pero... Yo como un hito nomás. Nos retiramos, ya. Disculpa. Vamos, amor. Bueno, Arturito. Me voy. Ya despidete, chiquito este, cabezón. Chau, Arturito. Chau, chau, chau. A su besito, a su besito. Chau, Romina. ¡Anda, nomás, ahorita! Vamos, amor. No te pongas chiquito. Vamos, amor, vamos. No te pongas así. Vamos, que tienes que comer tu chiquito. Chau, chau. Vamos, vamos, ya, vamos, amor. ¡Venga, para ti! 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 Papito, ¿qué pasa? Papito, papito, fuera, cu*****. ¡Venga, empieza! ¡Venga, empieza! ¡Venga, empieza!